8.41 ¿Cómo sucede todo esto? ¿Cómo ves todo esto? ¿Vas a hablar con él? No sé Y viene a mi pregunta de comienzo Claro, viene Karina Milei Martín Mene Claro, exacto Vienen a actos partidarios En el Chaco, entiendo Y acá Y son actos partidarios que bueno Yo no participo De ese partido Así que no No he sido invitado, no sé si va a haber Una reunión ampliada o no Así que no tengo noticias De cuál es la agenda De ellos en corriente ¿Cómo se va a gestionar? Recién estábamos hablando nosotros Que la puesta sobre la mesa Digamos, ¿no? De todas las ideas liberales Libertarias A raíz del gobierno de Milei Que pone por supuesto Todas estas ideas en una centralidad Que antes no tenía Empezamos a ver El resto de las personas Empezamos a ver Los matices ¿No? Hay muchos matices Que pueden o no Estar manifestados Incluso institucionalmente Digamos, el partido liberal Eli Y tu decisión Que no sabemos todavía Dónde va a derivar Los propios libertarios Partidos como Que se yo La UCD Y algunos otros partidos Es decir Que están institucionalizados Otros no Comulgan con las ideas Pero que tienen matices ¿No? Y eso Cuando enfrentas Un escenario De carácter electoral Tiene que encontrar Una forma de síntesis Una forma de gestión De los matices Y de las diferencias ¿No? Sí, clarísimo ¿Y entonces? Y bueno Por eso yo Cuando me preguntan Si La primera pregunta Que me suelen hacer Es si voy a ser candidato Yo le digo Yo no hablo de candidaturas Yo hablo de difundir Las ideas de la libertad Y en esa coherencia Me encontraron siempre Sí, pero hay una cosa Que vos decís también Y que es muy importante Y que no hay que soslayar Que es la siguiente Y que a mí me parece Que es lo central De tu discurso Digamos, ¿no? Vos Y gente como vos Hace muchísimo tiempo Vienen predicando En el desierto Las ideas de la libertad Así es Y ahora resulta Que el campo Empezó a tener El brote verde Y cómo es posible Que los actores Del Partido Liberal Y de todos Los que abrazan Esta idea No van a competir Ahora Que parece que Es el momento adecuado Bueno Yo lo que digo Que en el Partido Liberal No está la intención De competir Está la intención De acompañar Por eso es que Yo me alejo De la conducción partidaria Yo creo que nosotros Tenemos que liderar Un proyecto Para Corrientes Como liberales Como herederos De 168 años De historias Donde se discutían Y debatían Estas ideas Yo empecé A recorrer la provincia Más electoralmente Lo hice siempre Como el club Y todo eso Para difundir Estas ideas Y se me acusa De que confundo De que genero dudas Entonces me voy Bueno pero eso ¿Por qué? No no Eso porque también Hay un interés Claro Entonces me voy De ese esquema Para no confundir No generar dudas Yo lo que digo es No hay que hablar De candidaturas Lo que nosotros Tenemos que hacer Es hablar de proyectos Políticos para Corrientes El proyecto Político para Corrientes Es que las ideas Liberales Puedan Gobernar la provincia O puedan instaurarse Como se han instaurado Después de 100 años En el país ¿Cómo se hace eso? Primero es No hablando De candidaturas Porque Si en este grupo Yo digo Bueno De los cuatro que estamos Yo soy el candidato Y ya tengo tres Que empiezan A analizar Claro Entonces Hay que hablar De proyecto político Y el proyecto político Son las ideas liberales Muchos Que abrazan Las ideas liberales Todavía no entienden Cuál es el proyecto liberal Entonces si hay que Plantear el proyecto liberal Qué queremos Para Corrientes Qué cuestiones Queremos Nosotros implementar Y una vez que esté El proyecto Vamos a ver Quienes son Los que abrazan Esas ideas Realmente Y después Hay que ser inteligentes Para Que puedan Confluir Todos los actores Que se sienten Cercanos a estas ideas Por eso yo hablo Un proyecto liberal Libertario Amplio Pero no digo liberal Solamente por el partido liberal Libertario Por el partido libertario Y amplio Digo porque hay liberales En todos los partidos Entonces Nosotros lo que tenemos que hacer Es atraerlos Que en este espacio Se van a aplicar Las ideas liberales Cueste lo que cueste Y pase lo que pase Porque ese es Ese es nuestro antecedente Nosotros planteamos Estas ideas Cuando El liberalismo Sacaba el 1% Con Esper O sacaba el 6% Con Alzogaray Yo muestro En mi libro Por ahí Fotos De mi actuación Y muestro fotos Como fiscal De Alzogaray A mis 18 años O sea Y Alzogaray No iba a ganar Las elecciones Y yo lo sabía Claramente Pero Y era mala palabra ¿No? También Entonces Pero yo era un convencido Por eso le regalé Los libros al presidente Los libros que yo los leía A mis 15 años Bueno Una de las cosas Que Ahora que se hacen Revisiones de todo tipo Digamos Sobre todo Para entender el fenómeno De mi ley Y por qué se pelea Con sus amigos Digamos Por qué se peleó Con sus amigos Entre ellos Que se dio López Murphy Que incluso cuando vino acá A la reunión del Club de la Libertad Lo destrató particularmente Él dice Mi ley Dice Que básicamente Se aleja de las personas Que más que las ideas Defienden su bolsillo Digamos Incluso los liberales Digamos Que tienen Le gusta demasiado el dinero Y le gusta más el dinero Que las ideas ¿No? Y uno levanta la mirada Y ve el escenario Incluso el local Digamos Y hay gente que Le gusta más el dinero Que la idea Digamos No lo digas vos Lo digo yo Digamos ¿No? Pero Yo lo que busco es Y por ahí me preguntan De ciertos actores Que se acercaron ahora A las ideas De la libertad Es que eso es Caito Una cosa es Que vos Puedas acreditar Tu militancia Libre Que es la que Nosotros te reconocemos Podemos estar En las antípodas De lo que vos pensás Pero te reconocemos Una coherencia Que no tienen todos Claro Pero yo Difundí esas ideas De la libertad O mi afán De difundir Las ideas de la libertad Era con un objetivo Que más personas Descubran estas ideas Abracen estas ideas Y ojalá algún día Las lleven Al trabajo electoral Ese era el afán De uno que Difunde las ideas Y hoy muchos Están abrazando Esas ideas Las han descubierto Y muchos las defienden Con énfasis Entonces yo no me tengo Que enojar Por una cuestión O por una cuestión Una pequeñez De celos Si querés llamarlo Para encaminar esto Yo tengo que alegrarme De que más gente Abrace estas ideas Ahora en el proceso Que vos estás haciendo Estás pegando un salto Es decir Pasás de la batalla cultural A la batalla Política Digamos Electoral Pero todavía no me respondiste ¿Cuál va a ser el mecanismo De síntesis? El mecanismo de síntesis Es que se están formando Varios partidos liberales De ideas liberales Que responden Todos a la política Del gobierno nacional El más conocido Es La libertad avanza Porque es el partido Del presidente Pero hay otros partidos Que se están formando Incluso con algunos Legisladores De Cava Que tienen su propio partido En Buenos Aires Y que lo están formando Acá en las localidades Y se están armando Yo conozco cuatro Entonces todos esos partidos Que están con las ideas liberales Con la libertad avanza Con los libertarios Con los liberales Nosotros tenemos que tratar De confluir En un proyecto político Y no dividirnos Porque si La primera oportunidad Que tenemos Para llevar estas ideas Donde No llevar estas ideas Porque está el gobierno nacional Porque mi idea Siempre fue esta ¿No? Sino porque hoy Por un despertar Y por un gran comunicador Que es el presidente Los jóvenes Abrazan estas ideas Y tenemos La mayoría De los menores De 30 años Quieren votar estas ideas Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es estar a la altura De ese interés Y no decirle Che mirá que yo voy a ser candidato Sino mirá Queremos llevar estas ideas A corriente Vení plantear Tu inquietud Con nosotros Sumate a este proyecto Dame tus ideas Dame tu impulso juvenil Y tratemos De que estas ideas Puedan En algún momento Ganar el gobierno De corriente Yo no sé Cuándo va a ser Pero tampoco sabía Nosotros nos reuníamos En el Club de la Libertad Y decíamos Tenemos que hacer esto A veces éramos Lo dijo el presidente Éramos 8 Éramos 8 En una reunión Que traíamos gente De Buenos Aires Y venían 8 personas A escuchar Y nosotros decíamos En algún momento Algún momento Vamos a ver Nuestros hijos Van a ver un presidente liberal Lo van a ver Lo van a ver un gobernador liberal Hacíamos esto Como una utopía Que viste lo que dicen Que la utopía Es que avanzás dos pasos Y el horizonte Se va dos pasos Más para allá Bueno Eso era nosotros Hacíamos una reunión Y el horizonte Cada vez estaba más lejos Y al cabo de 10 años De esa intención nuestra Tenemos un presidente liberal En la Argentina Entonces ¿Cómo no trabajar Con ese mismo entusiasmo? Si las cosas se pueden dar Si las encaminamos Si dejamos de lado egos Si dejamos de lado Intereses personales Si nosotros ponemos Por delante las ideas Yo estoy convencido Que vamos a lograr eso Porque vamos a lograr La confianza de los jóvenes Que si tuvo el presidente Javier Milley Acá no hay que confundirse Que uno se presenta Y dice Me gustan las ideas Del presidente Y ya uno va a ganar La gobernación Eso sería Una cuestión Ingenua Lo que nosotros Tenemos que hacer Es Esas ideas Que tan bien Las transmite el presidente Y a mi entender Tan bien las aplica En el país Son las que nosotros Tenemos que plantear Acá en Corrientes Con la mayor claridad Coherencia Y seguridad Y después la gente Va a decidir Pero nosotros Como dirigentes políticos Tenemos que estar A la altura De este momento Histórico Que vive el país Y que puede vivir Corrientes Nuestros adversarios Políticos Tienen sus rencilias También Y entonces Es un momento Importante Para que nosotros Podamos hacer Lo mejor posible En la aplicación De esta idea Para Corrientes Cajito Vos hablaste De los jóvenes Recién Y es un tema Que estábamos hablando Previamente En la conversación Que era bueno Este impulso De las redes sociales Y todo esto ¿Vos crees que Hay un escenario En el que Los partidos Hablan mucho De las juventudes Pero en la práctica Por ahí No se toman Necesariamente Esas ideas Si pasa eso Siempre Que siempre La juventud Es el futuro Es el futuro Es probable De que hoy De que hoy Tengamos un presidente Liberal En la Argentina ¿Cómo no Darle a ellos La opción De tener Un gobierno Liberal En Corrientes Y ellos Tienen que ver Ejemplos En los viejos De que no estamos Detrás de candidaturas De intereses Nuestro interés Son las ideas Si nosotros Entendemos eso Y sabemos plantearlo No tengo dudas De que la juventud Va a abrazar El proyecto político Abraza las ideas Ojalá pueda abrazar El proyecto político Esas ideas En general Se canalizan Con partidos En un sistema De partidos Como el que Tenemos en la Argentina Sige un sistema De partidos Y los partidos Lo que hacen Es primero Definen una identidad Es decir Quienes son Frente a los otros Esto significa Establecer unos límites ¿Cuál es el límite? Para vos ¿Es el Estado mínimo? ¿El ultramínimo? ¿El anarcocapitalismo? Es una pregunta Y la otra pregunta Vinculada con esto es ¿Cuánto de republicano Hay en todos estos cambios? Para mí Bueno El límite es un Estado mínimo Creo que tiene que existir El Estado que nos ordena Pero Tiene que ser Con una injerencia Lo menor posible Digamos Ese es mi Real convencimiento ¿Qué por ejemplo? ¿Seguridad? Seguridad Es lo que existe En el Estado Seguridad, salud Educación Que hoy Supuestamente nos da Pero todos pagan Seguridad privada Todos tienen que Tener un guardia en la casa Todos tienen que Bueno, no todos No, no todos Los que pueden Los que pueden pagar Justamente Justamente O sea, ahí el rol del Estado Desaparece No cumple No hay que desaparecer No cumple Sí seguridad, ¿no? Sí seguridad, sí Porque Es más Las ideas liberales El Estado Se formó Justamente Para protegernos De los vándalos Que querían robar la producción No para Para otra cosa Ese no fue El sentido Se creó el Estado Para protegernos De los invasores Para eso Ese era el rol del Estado Y después la gente Se encargaba de producir De vender De trabajar Y cada vez el Estado Empezó a tener más protagonismo Eso, bueno Eso en principio Lo que me preguntaste Y lo otro Lo que estamos viendo En realidad Con este tipo De nuevas derechas Que están manifestadas Algunos en ideas liberales Otras ideas derechas Ah, si no son republicanas Sí Hasta ¿Cuán republicanas son? Sobre todo Por los avances De los personalismos En este En este trayecto De las ideas de la libertad Yo lo veo Al presidente Javier Milei Primero Demócrata Claramente Y republicano Por ahí Yo escucho Comentarios El presidente Ganó las elecciones De manera legítima Legal O sea Democrático es Cumplió con todos Los lineamientos Que establece la constitución O las leyes De la práctica democrática No se acaba en el voto Claro Y después En el gobierno Lo acusan De que no es republicano Él tiene una clara Un claro entendimiento De lo que es La división de poderes Claramente O sea Él plantea Un DNU Acá hubo gobiernos Hasta que Que intentaron Nombrar jueces De la corte Por decreto Sí El de Macri Y el presidente Milei No hace eso El presidente Milei Tiene una idea De Para integrar Manda al congreso Que sea estudiado Y que el congreso Discuta Y dice Acepte o no acepte Tenga los votos No tenga los votos Saca un DNU Manda al congreso Para que sea analizado Cuando No todos han hecho eso En otros gobiernos Hacer un DNU Y mandar al congreso Él lo manda Un decreto De 600 artículos Terminan aprobándose De 280 Entonces Más democrático Más republicano Que eso De aceptar Las Lo que decide El poder El congreso El poder legislativo De acatar Con Esas medidas Él no insiste Con el decreto De 600 artículos Sí Pero tampoco acata Digamos Porque la legislatura Vota una cosa Y está puro veto También No Pero bueno No hay que acatar Es callado Digamos Es una facultad Es una facultad Constitucional Pero no es que acata Fácil No Porque él tiene Una convicción Él tiene una convicción De cuál es el rumbo Del país Que quiere Y lo está llevando Adelante Plantea Le 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 Hacen Una revisión Y él Vuelve a insistir En lo que cree Y si el congreso Tiene los números Necesarios Frena o no Lo frena Pero eso Es una facultad Él gobierna Con la herramienta Que te da la constitución Por eso Es totalmente Republicano Acata Ocupa Los organismos O las instituciones Que da la constitución De manera Legal Muy Enfocado En cumplir Con lo que la constitución Establece Él habla siempre De ser un gran Le gusta mucho La constitución Del 53 La constitución Del liberal Del 53 Y en esa Tarea está De cumplirla Fielmente O sea Cuando me dicen A mí Estas cuestiones Que no es republicano Que no es demócrata No lo veo Lo veo bien Lo veo claramente ¿Y la violencia? ¿La violencia en qué? La violencia verbal Que el destrato Hacia los otros actores De la vía De la vía pública Pero es Es la frescura Del presidente No, como que la frescura No lo dije yo No, no Está claro Pero eso Eso lo piensa El gobernador Y él tendrá Sus razones Digamos, ¿no? Pero vos Yo lo que voy es Cada uno tiene un estilo Yo no me voy a meter En ese estilo De cada uno Hay cuestiones Que de cada uno ¿Vos no compartís Algunas cuestiones? Yo no Yo no es que comparta O no comparta Me pongo a analizar Lo del presidente Yo tengo una forma De ser yo A mí hay cosas Que no me salen Yo no me sale Decir a mí Es más claro Que no vean límites Digamos, ¿no? Que se cruzan Con esas acciones Del presidente Pero entiendo Por la cuestión Posicional Diría un periodista Incluso hasta Transaccional Digamos, ¿no? Porque de otra manera No se entiende La postura De los gobernadores radicales Que dejan así Como alegremente Que el gobernador Diga que Alfonsín Es golpista Digamos, ¿no? Sí, bueno Pero eso es Eso tienen La defensa esa Tienen que hacerla Los que se sienten No afectados Yo no te estoy pidiendo A vos que lo hagas Lo que voy es Que digo que Se autolimitan Muchas cosas Y yo creo que Piensan otras Ahora que esto Vos decís Deponer egos ¿No? Vos ves Exacto Vos ves que Es posible Que depongan egos Por ejemplo Lisandro Almirón Por ejemplo Camagüe Espínola Por ejemplo Perucho Casani Para poder hacer Un esquema Como el que estás Planteando vos No he hablado Con ellos Ahora se auto Perciben Liberales Todos Y bueno Y bueno Y bueno Mira yo no he hablado Con ellos Pero si uno Quiere Quiere construir Realmente Y bueno Tiene que encontrar El lugar Que le corresponde En el momento histórico Que le corresponde Y ver si realmente Están defendiendo El proyecto político Tanto del gobierno nacional Como del proyecto político Que se quiere Armar en corrientes Así que yo creo Que si realmente Su interés Es superador Es real Si realmente Defienden las ideas De la libertad Yo creo que Tienen que entender Cuál es el camino Ahí va a haber Un principio de revelación A ver Ahí va a haber Un principio de revelación En algún momento Sí Pero supuesto Pero son actores políticos Que tienen sus inquietudes Sus intereses Y está muy bien Que así lo sean Pero Pero bueno El interés es Ser uno O Llevar adelante El proyecto Nosotros Yo siempre planteo Y le digo a la gente No necesariamente Uno tiene que ser Gobernador Intendente Senador Uno Es Cuando encuentra Los valores Que lo identifican Y encuentra Y se vincula Con la gente A través de esos valores Esa es la realización Del ideal Político Por lo menos Para mí Vincularme con la gente Y que la gente Entiende Y capte las ideas Que yo tengo Intención De que sean captadas Ahí uno se realiza No con Siendo Si la circunstancia Te lleva Te lleva en alguna Situación De esas Bueno Uno tiene que aceptar El desafío Me decía un viejo Amigo del partido Liberal Ya fallecido Aguirre Lanari Me decía Algún día Te va a tocar Ocupar un cargo Yo te pido Un favor Quizás yo no lo vea Me decía Un hombre mayor Hoy tendría más de 100 años Quizás yo no lo vea Me decía Pero si Aceptas el cargo Aceptá la carga Me decía Emocionado Él Me decía Esas expresiones Y a mí me quedaron Me impactaron A mis 14 15 años Aceptá el cargo Pero aceptá la carga Esa era la convicción De la política De antes Las ideas Defender ideas Valores Posiciones No claudicar Si estamos en esa línea Vamos a lograr Los objetivos Y si no Esto va a ser Más de lo mismo Y no vamos a poder Captar nosotros La atención de la gente Porque no va a ser genuino Caíto Muchas gracias por venir Y conversar con nosotros Al contrario El hacer es mío No me convidaron Ningún más Te hago esa crítica Caíto Lecón Te pasó por acá Vamos a recordar Un gran músico Un melodista extraordinario Se llamó Tito Gómez Que murió en realidad El 6 de noviembre del 19 Bastante olvidado Por nosotros Acá en Corrientes Pero él hizo Grandes canciones Que todos recordamos A orillas de tu silencio